Música Los datos de la historia de la UIS se pueden conseguir en los diferentes libros que sobre ellas se han escrito pero las vivencias y las sensaciones solo se pueden rescatar a través de sus protagonistas como nos lo cuenta Luis Eduardo Lobo Carvajalino Escudriñar en la historia de la UIS, descubrir sus inicios, cambios y reformas académicas y físicas es más fácil si nos dejamos llevar de la mano de un hombre que como muchos egresados de la UIS ha dejado su huella en la Universidad Industrial de Santander Luis Eduardo Lobo Carvajalino, ingeniero mecánico de la Universidad del año 1955 nos cuenta cómo fueron esos años en los que la UIS fue su hogar Bueno, cuando yo llegué a la UIS en el año 51 al primer año de ingeniería pues la UIS estaba en la calle 42 al frente del Coliseo Peralta era un edificio antiguo donde había estado la Escuela de Artes y Oficios y ahí pues empezamos nuestras clases y ahí estaban los laboratorios de física que existían solamente en aquel entonces y especialmente ya cuando se trata de fiesta, recuerdo mucho las semanas universitarias que hacíamos en aquel entonces cuando elegíamos una reina, se escogía una reina, se hacían carrozas por la ciudad, cada escuela, cada facultad hacía su carroza y había un desfile que después la ciudad se paralizaba, arrancaba de la Parque García Rovira que encontraba por toda la calle 35 y bueno, era una cosa maravillosa y a la gente le gustaba mucho los bailes que hacíamos para celebrar ya la coronación de la reina que eran en el Club del Comercio y teníamos que ir de smoking con corbatín y todas esas cosas, eran cosas muy agradables Es una huelga que duró seis meses, toda la administración, la rectoría, todos los decanos todos se fueron para el Palacio del Gobierno, abajo del Parque García Rovira en el último piso, allá se armó eso porque los estudiantes se apoderaron de toda la ciudad universitaria inclusive alcanzaron a montar una emisora que llamaron Radio Autonomía de manera que eso es una de las, no anécdotas, pero una de las cosas que pasaron en esta universidad Una de las estructuras representativas de la UIS es el auditorio de la Escuela de Ingeniería Mecánica Esta edificación fue una idea de este hombre que durante su paso por la UIS también fue director de la Escuela de Ingeniería Mecánica, docente, jefe de planeación y rector encargado En ese entonces también la universidad carecía de un auditorio especial había un aula máxima por allá en Ingeniería Química, pero un aula como para clases Entonces diseñamos este auditorio del aula máxima de Ingeniería Mecánica cuya fachada es una parábola, ¿no? y una cosa muy bonita, muy agradable y ahora lo veo muy restablecida y eso me satisface plenamente Muchos años de compromiso y dedicación por la UIS han dejado una marca imborrable en la vida de Luis Eduardo Lobo Carvajalino quien retoma todos estos recuerdos y evocaciones en su libro Bien Paso por la UIS Para mí la Universidad Industrial de Santander es lo más grande que ha podido existir para mí ¿Por qué? Porque lo que yo soy hoy en día, los cargos que ocupé todo lo que hice en mi proceso de gestación y en mi proceso evolutivo se lo debo a la Universidad Industrial de Santander porque aquí me formé y como tuve la ventaja de formarme con profesores supremamente rígidos estrictos, conservo esas disciplinas y siempre lo recuerdo con mucho cariño y para mí es lo más grandioso haber terminado y ser egresado de la Universidad Industrial de Santander WIS Memoria Patrimonio audiovisual histórico de la Universidad Industrial de Santander Gracias por ver el video